Bueno, vamos ahora con otro tema, los hackeos informáticos. Primero fue con los colectivos, ahora los medicamentos. Esto está pasando principalmente en Córdoba, aunque hay otras ciudades de la Argentina que también dependen de una empresa que tiene la concesión de distintos servicios, como por ejemplo del cobro o la recarga de las tarjetas de colectivos, que fue vulnerado en su sistema informático y que en los últimos días ha tenido que pasar por esta situación. Hace ya cinco días que Córdoba y otras ciudades tienen resentido, por ejemplo, el servicio de colectivos o la posibilidad de recarga de las tarjetas que se usan en el transporte público. Pero hay otra situación que es preocupante, que tiene que ver, como decías vos, con las farmacias. Estamos en Córdoba, allí está Javier Albarracín, lo vamos a sumar para hablar de este tema, ¿no? Y uno no logra medir las dimensiones de lo que puede generar una situación de vulnerabilidad en las cuestiones de Internet y la informática, Javi, ¿no? Hola, Javier. Así es, ¿qué tal? Martín Barina, ¿cómo están? Bueno, aquí en el corazón de la autopista Ilía, Boulevard Ilía, perdón, con mucho viento, como pueden observar a mis costados, un día netamente otoñel y, bueno, esta cuestión que bien lo mencionaban y, bueno, hacían uso de lo que significa al menos, bueno, este hackeo que no solo tuvo en consideración la cuestión vinculada a los colectivos, sino también, bueno, a ciertas farmacias, porque, bueno, grandes de las... Aquellas que son prestatarias de las mismas vieron afectado su servicio, fundamentalmente con las órdenes, así que una situación que todavía no está resuelta al 100%, pero que va camino a resolverse afortunadamente. Bueno, ¿de qué depende la resolución de estos inconvenientes que se están dando hoy en estos servicios tan esenciales como los colectivos o la venta o el acceso a ciertos medicamentos? Sí, digamos, para poner en consideración, y como ya lo explicaba Martín, la misma empresa que tiene Redwood, que es la... bueno, que da el servicio de colectivos, tiene parte también de lo que es el sistema de... bueno, de la farmacia, fundamentalmente, del APROS, que fue uno de los principales damnificados ante esto. Según nos decía Germán Daniel, lo vamos a escuchar un rato, presidente de la Cámara de Farmacéuticos de Córdoba, que el problema está en vías de solución, que habían dicho que hoy iba a estar ya zanjado, bueno, se ha dilatado un par de horas, pero bueno, creen que para horas de la tarde ya va a estar todo solucionado. Lo que sí están haciendo desde las farmacias, a cada trámite, hacerlo de manera manual, para que, bueno, no puedan perderse, ni, bueno, ni que aquellas personas que necesiten, bueno, ingresar y solicitar algún medicamento no lo tengan, sí tarda más de la cuenta, pero sí que se está trabajando la efecto. Bueno, vamos a escuchar entonces al presidente del Colegio de Farmacéuticos sobre esta situación que están atravesando allí en Córdoba. Bueno, lo que pasó es que se hackeó una plataforma que da los servicios de validación online a IMED, que es donde nosotros validamos cada receta de cada afiliado, por ejemplo, del APROS, que fue la población más afectada de pacientes. Entonces nosotros sin esa validación no podemos contactar los datos del afiliado, si el medicamento tiene cobertura, qué porcentaje de cobertura. Así que, bueno, fue una situación bastante compleja. Esto se presentó el jueves de la semana pasada. Rápidamente nos pusimos a trabajar con el APROS. El APROS nos dio garantías de que a pesar de que esas prestaciones no fueran validadas, no fuesen validadas, también iba a pagar lo mismo, entendiendo el trabajo de la farmacia. Entonces, bueno, instruimos a la farmacia de qué manera atender a los pacientes, se les dio listados con los descuentos, y ahí quiero destacar el trabajo de la farmacia, la verdad porque es muy engorroso este sistema hacerlo manual y artesanalmente, pero bueno, la intención en todo momento de APROS y del colegio farmacéutico fue no dejar sin medicación a los pacientes. Y algo inesperado, porque uno podría imaginar otra cuestión, pero no un hackeo que un poco indirectamente los tocó a ustedes, ¿no? Exactamente. En este caso no fue hackeado, por ejemplo, el sistema para generar las recetas. O sea, los pacientes podían acceder a la receta, pero después no teníamos dónde validar esa receta en la farmacia. Por eso, te digo, ahí tuvimos que ponernos a trabajar para resolver esto. Son cosas inesperadas, pero son cosas cada vez normales en este tiempo, así que vamos a tener que empezar a ver plan B para que no quedemos presos de esta situación, ¿no? Hoy en día todo ya ha solucionado. Nosotros estamos esperando todavía. Seguimos todavía con la carga manual de datos. Sé que se han restituido, por ejemplo, la obra social provincial de Catamarca, que es más chica. Acá todavía estamos esperando que se solucione el problema. ¿Y hasta cuándo más o menos puede ser la solución? Nos habían dicho hoy que era la fecha límite, así que, bueno, estamos esperando. Hasta ahora no hemos tenido novedad al respecto, pero aclarar que el paciente no se ha quedado ni se va a quedar sin medicación por más que el servicio no se restituya. Perdón la ignorancia, ¿por qué APROS viene a ser la más perjudicada? Porque, bueno, APROS justamente contrata a esta plataforma, que es IMET, que es una plataforma de la industria farmacéutica, que es la que hace el convenio con las farmacias. IMET es la que le contrataba los servicios de validación a la plataforma Vislan, que es la que ha sido hackeada y también la que utiliza Redwood y otras obras sociales, por eso también se vio afectado Redwood. Bueno, lo importante es que los farmacéuticos no están garantizando que la gente no se queda sin los medicamentos, hacen la carga manual, pero igual la persona puede tener sus remedios. Y lo propio con los colectivos, no han dejado de circular, pero obligado a medidas de contingencia, entre otras, garantizar que los usuarios tengan crédito disponible, aunque no puedan comprarlo, cargarlo los kioscos, ¿no? Claro, ese era un gran problema porque muchos kioscos no podían, bueno, cargar las tarjetas, y bueno, ahí aparecía toda esta situación tremendamente engorrosa, que como bien lo decía en el rubro farmacéutico el presidente Germán Danieles, bueno, era que cada uno tenía que, digamos, de las farmacias cargar manualmente todos los datos, con lo que implica mucho más con farmacias que tienen gran volumen y más en estos tiempos, así que, bueno, creo que la situación, esperemos, puede estar normalizándose brevemente, y bueno, esto de los colectivos que siguen frecuentando, lo vemos aquí en la línea conifera que la tenemos a nuestra derecha e izquierda sobre Boulevard y Lía, pero bueno, con inconvenientes o incomodidad para los usuarios a la hora de la carga, ¿no? Bien, bueno, también nos aportan los televidentes que en farmacias de nuestra ciudad también se estaría dando el mismo inconveniente que se está dando hoy en Córdoba. Bueno, allí lo explicó con claridad el presidente del colegio de farmacéuticos, tiene que ver con la operatoria de la obra social APROS, que ha contratado el servicio, que ha sido vulnerado, ¿no? Que ha sido hackeado. Bien. Bien, Javi. Así es. Te despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Abrazo grande desde una Córdoba hiperventosa que tenemos aquí. Bueno. Chao, chao. Es el pronóstico anunciado por el Meteorólogo. Hasta luego.